Ahí entró el palomo Y ahí entró con la paloma A las 3 y 35 horas tarde Vamos a cercar la cámara Ahí está No sé a qué hora entró Al cajón Pero sí sé que sobre esta hora Voy a cortarle y voy a seguir Para que no se vea el video pesado ¿Vale?